¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer incentivando el crecimiento del ecosistema digital colombiano. ¿En qué consiste ese ecosistema digital? En unas piezas que interactúan unas con otras y generan un crecimiento de la industria. La primera pieza es infraestructura, las redes de telecomunicaciones. Tenemos que incentivar en que haya más inversión en redes de telecomunicaciones en este país. Sobre esas redes que promueven la conectividad digital se montan los servicios, los servicios de telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, la infraestructura puede ser la red de fibra óptica, el servicio es internet. O la infraestructura pueden ser las torres celulares y el servicio, la telefonía móvil celular. El tercer elemento de este ecosistema son las aplicaciones que se montan sobre esos servicios. Son aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de internet, la aplicación puede ser Facebook. O en el caso de la telefonía móvil celular, la aplicación es banca móvil. El cuarto elemento y muy importante son los usuarios. Pero los usuarios de hoy en día, en esta revolución de la sociedad de la información, no son los mismos de los 90 o de los 80. Son usuarios activos. Son usuarios que generan contenidos. Son usuarios que generan aplicaciones. Son usuarios muy activos. Y lo que queremos aquí, ¿qué es? Que haya más infraestructura para que haya más servicios. Y que haya más aplicaciones. Si el usuario encuentra que hay aplicaciones, va a demandar más servicios. Y si va a demandar más servicios, va a demandar más infraestructura. Y así, y si hay más infraestructura, habrá más economías de escala y el precio unitario se va a reducir. Y con menores precios, vamos a tener más servicios y más usuarios. Y lo que hacemos es incentivar este círculo virtuoso del ecosistema digital. Veamos entonces las ideas que tenemos de cómo incentivar la oferta de servicios de telecomunicaciones y también la demanda por esos servicios de tecnología y servicios digitales. La demanda es fundamental. Tenemos que, por un lado, con la oferta llevarle la sociedad de la información al consumidor. Tenemos que asegurarnos que haya más servicios y más infraestructura. Que esa sociedad de la información se acerque al consumidor. Pero también tenemos que hacer que ese consumidor se acerque a la sociedad de la información a través de la capacitación, del uso y sobre todo de que le encuentre utilidad. Por eso vamos a incentivar tanto la oferta como la demanda de los servicios digitales. que se acerque al consumidor.